Buenos días, hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. En esta ocasión observaremos el modelo eléctrico de las células osinápticas. Entonces, tenemos por un lado la sinapsis excitatoria, la cual antes de que ocurra la sinapsis tenemos el siguiente modelo de membrana. Entonces tenemos la parte en el interior de la membrana, la parte exterior de la membrana, eso representaría la membrana, este círculo que está aquí en el centro. Al existir una diferencia de potencial o de concentraciones de iones de sodio y potasio, los dibujos grandes, el potasio adentro, para indicar que hay mayor concentración de potasio y menor concentración de sodio, al existir esa diferencia de concentraciones existe una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial se ve remarcada por una capacitancia entre las dos, entre las dos paredes de la membrana. Además de eso, nosotros tenemos unos canales iónicos de sodio y de potasio, los cuales pueden abrirse o cerrarse facilitando o disminuyendo el transporte de sodio y de potasio. Esta disminución y este incremento se representan con unas conductancias variables, las cuales van a depender van a depender de ciertas condiciones que más adelante veremos en el curso. Además de eso, por la diferencia de potencial que existe entre el interior y el exterior de la célula, habrá mayor, habrá mayor, habrá un voltaje de equilibrio para el sodio y para el potasio. Por otro lado, existen otros guiones que no representan un gran cambio en la dinámica celular, como son el cloruro, el cálcio. Estos se representan como una conductancia constante. También se consideran en el modelo, pero no se considera variable, aunque para mejorar la respuesta del modelo, a veces se considera variable. En este caso, tomaremos este como nuestro modelo. Una vez llega la sinapsis citatoria, es decir, se libera la acetilcolina, es como si esa acetilcolina cerrara un switch en el cual se aumenta la conductancia tanto de sodio como de potasio. Esto facilita el ingreso y la salida de los iones de sodio y de potasio desde o hacia el interior de la célula. Entonces, estas conductancias adicionales se suman a las conductancias que ya estaban previamente en la célula. Ese es el modelo excitatorio. Por otro lado, tenemos el modelo inhibitorio, en el cual tenemos el mismo comportamiento del mismo modelo de célula antes de la inhibición, antes de que llegue el impulso inhibitorio. Luego, cuando llega el neurotransmisor inhibitorio, es como si cerráramos un switch que hace que cambie la concentración del ion cloruro, el cual es el negativo, y hace que haya un movimiento de iones del ion cloruro hacia el interior de la célula, disminuyendo el potencial de la célula, por debajo mucho menor al potencial de reposo y alejándolo del potencial de umbrano. Algunas características de la sinapsis excitatoria. Tiene un efecto rápido, provoca depolarización de la membrana y en la región sináptica es por la llegada de la acetilcolina. Produce cambios en la conductancia, entonces hay una fase de subida en el cual hay un incremento específico de la conductancia del ion sodio, es un movimiento rápido del ion sodio, y hay una fase de bajada en la cual hay un incremento específico de la conductancia del ion potasio, disminuyendo el potencial de membrana. Ahorita veremos eso cómo ocurre. En la región sináptica hay un incremento simultáneo de la conductividad de sodio y potasio, pero en la fase de bajada tenemos un decadimiento pasivo de ambas conductancias. Tenemos el voltaje de equilibrio en la activación de la membrana para el sodio de más o menos 50 milivoltios. Y en la región sináptica tenemos un voltaje cercano a los cero voltios para el movimiento de iones, o sea que hay un equilibrio. Otras características, hay un ascenso regenerativo seguido de un periodo refractivo, es decir, se genera una depolarización la cual después viene seguida por un periodo de repolarización o de recuperación del potencial. Y en la región sináptica no se ha encontrado evidencia de este fenómeno. Esto solamente ocurre en la membrana. Farmacológicamente nosotros podemos bloquear los canales de sodio a través de tetrodotoxina y los canales de potasio a través de curare, o otro neurotransmitter o tetra, tetra y otro neurobloqueante también conocido como tetraetilamino. Más adelante explicaré los efectos de cada uno. Entonces, este es el proceso de cambio de las conductancias en el momento en que se genera el potencial de acción y aparece en la región sináptica el neurotransmisor. Entonces, nosotros venimos con una conductividad tanto del sodio como del potasio, pero tenemos un aumento rápido de la conductancia del sodio y al mismo tiempo que un decaimiento rápido de esto. Luego, vemos un aumento en la conductancia del potasio y luego se ve un decaimiento de esto. Esto provoca un aumento en el potencial en el interior de la célula y luego un decaimiento. ¿Esto por qué pasa? Resulta, muchachos, que tenemos acá la membrana celular. ¿Sí? Este es el interior y este es el exterior. En el interior tenemos poca concentración de sodio y mucha concentración de potasio. Y en el exterior tenemos poca concentración de potasio y mucha concentración de sodio. Perdón, voy a pasar a un tablero para poder enseñarles este fenómeno con mayor claridad. Entonces tenemos nuestra membrana tenemos el interior y el exterior tenemos alta concentración de perdón alta concentración de potasio en el interior baja concentración de sodio en el interior y en el exterior tenemos baja concentración de potasio y alta concentración de sodio. ¿Sí? Una vez llega la acetilcolina bueno, tenemos acá los los canales tanto de sodio como de potasio. una vez llega la acetilcolina y se adhieren los canales el primer canal que se abre es el canal de sodio. Entonces vamos a abrir el canal de sodio. Abrimos ese canal y por este canal empieza a circular tenemos en este momento tenemos un potencial de equilibrio de menos 70 milivoltios ¿cierto? Antes de que llegue el neurotransmisor. Cuando llega el neurotransmisor las concentraciones de sodio intentan igualarse es decir iones positivos de sodio que estaban en el exterior de la célula ingresan a la célula haciendo que la concentración iónica de sodio crezca en el interior al haber más crezca en el interior y se reduzca en el espacio extracelular. Al haber más concentración de iones positivos en el interior de la célula el voltaje va a crecer entonces este voltaje va a pasar a menos 50 menos 40 milivoltios por decir algo no es un valor correcto pero ¿sabes qué? Aumentó ese voltaje. Luego de esto ese neurotransmisor como habíamos dicho el sodio tiene una respuesta más rápida los crones de sodio tienen una respuesta más rápida que las de potasio entonces luego de esto unos instantes después se abre el canal de potasio y el potasio que está en mayor concentración en el interior de la célula va a tender a salir entonces en el exterior va a aumentar la concentración de potasio y en el interior va a disminuir entonces este potencial que ya está en 50 milivoltios va a decaer nuevamente a menos 70 milivoltios ¿sí? entonces es de ahí que se observa en la gráfica que hay un aumento rápido en la concentración de sodio en la conductividad del sodio esa conductividad viene acompañada de un aumento en el potencial de acción luego hay una fase en la que decae la concentración de sodio este se mantiene perdón no en la concentración sino en la conductancia del sodio el potencial de acción se mantiene porque la concentración en el interior de la célula continúa siendo mayor debido al cambio de concentraciones pero luego aparece un aumento en la conductividad del aparece un aumento en la conductividad del potasio lo que hace que ese voltaje vuelva y recupere su nivel de reposo después de que recupere el nivel de reposo la concentración de potasio ve la conductividad del potasio vuelve a recuperar su valor normal entonces es una mezcla entre la cambio de las dos conductividades una en un tiempo diferente al otro lo que hace que ocurra un aumento en ese potencial y se genere el potencial de acción como se observa en esta gráfica listo tenemos lo que es la tetrodotoxina la tetrodotoxina es un bloqueador de los canales de sodio en la membrana celular este es un veneno o es un fármaco que se obtiene del hígado de la piel y de los órganos sexuales del fugufis o del pez globo es un veneno bastante peligroso bloquea nervios y el sistema de comunicación del cerebro hacia el resto del cuerpo causa parálisis de causa de la sensibilidad parálisis de los músculos respiratorios que es como lo más peligroso el efecto más peligroso que tiene este veneno y a partir de eso causa la muerte una dosis letal es 0.33 miligramos por kilogramo en el cuerpo humano y aún no se conoce un antídoto para esta tetrodotoxina este veneno es utilizado para realizar bloqueo muscular pero a bajas concentraciones o sea puede ser utilizado de manera benéfica para realizar bloqueos en cirugía de ciertos músculos por un periodo corto de tiempo pero en concentraciones pues muy 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 específicas por otro lado tenemos el curare el curare o tetratilamino es un bloqueante de los canales de potasio en la región sináptica el curare es un veneno habitual que utilizan las tribus en el Amazonas para impregnar algunas flechas o dardos con este veneno que lo extraen de esta planta no recuerdo el nombre ah sí no perdón es estrygnostoxifera ese es el nombre de la planta y con estos dardos paralizar las presas que van a capturar por ejemplo monos o cerdos en la selva este 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 veneno es capaz de paralizar los músculos del cuerpo por 20 minutos y también bloquea la respuesta respiratoria del objetivo este es uno de los de los de los venenos también utilizados o de las sustancias fármicas utilizadas también en en anestesia para realizar bloqueos de músculos específicos aquí tenemos una fotografía de un nativo americano de un nativo amazónico utilizando su su arma de caza en el interior de eso se encuentran dardos impregnados con curares para cazar monos en en el en el Amazonas a continuación veremos algunas partes importantes del cerebro de un en el en el en el